11 y 25 de la mañana y como lo estábamos hablando hace un ratico, estuvo bailando aquí Salsa Ventilla con Toño y el barrio, pues aquí está nuestra querida Marcelita Carvajal que está en las mañanas con uno, preciosura. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Bien, 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 temprano, tal, blin, 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 pero aquí con energía. Bueno, arreglado el trino, ¿no? Ya afortunadamente ya arreglado el trino. Sí, es que me suspendieron el Twitter, esta mañana amanecí y Twitter suspendido, y yo, ¿pero por qué? Me meto y que no, que mal uso. Y yo, ¿mal uso? ¿Qué publica? ¿Qué hice? Lo único pornográfico que tengo es una relación en teatro, no más. No más, por favor. Con Patrick Delmas. Con Patrick Delmas. ¿Pero qué fue lo que sucedió entonces? No sé, yo creo que alguien intentó meterse a la cuenta. Es posible, pero mira que... Pero ya la recuperé, M. Carvajal 28. Y regularmente, además que sirve como tutorial, a aquellas personas que le puede pasar eso hay que notificar a Twitter para que ellos también investiguen y después lo que hace es, sencillamente decir, ¿está bien? ¿Es válido o no? Socia. Y cambiar el párbaro, ¿no? Ya le puse seguridad, y creo que ellos te ponen un sello si eres una persona conocida, buscar que... Exacto. Esa es la verificada, la de Chulito así, azulito. El Marcela Carvajal 1990, cambiando. Esa no es. 1990 por la graduación. Estabas hablando de una relación pornográfica que es lo único indecente de lo que podrías hablar en tu cuenta de Twitter. ¿Sería eso? Ellos vieron mucho pornográfico, 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 no sé. Pero bueno, la gente se confunde, porque es que, pues, o sea, en realidad la obra de teatro no tiene nada que ver, ustedes no están haciendo denuncias explícitas. Hay gente, es que lo que pasa es que las redes son tan vulnerables. Puede haber gente que no conoce realmente lo que es la obra, porque ya lo hablamos con tu, con Patrick acá, y nos explicó claramente el mensaje y la historia de la obra, que piensan que de pronto tiene algo de maldición y ¿qué hacen? A veces bloquean o denuncian. Dicen, no, ese Twitter es obsceno. Y Twitter, como tiene la más remota idea, porque están por allá, no sé, al norte de Chicago. Sí. Entonces dicen, eso de pronto pasa hasta que verifican. Puede ser. Puede ser, puede ser. Hay que mirar. Pero eso sabe qué va a pasar, que eso le viraliza morir. Ojalá. Esas pausas. Bueno, el caso es que ahorita me estaban preguntando acá afuera, pero en la obra hay muchas cosas pornográficas. Entonces yo aclaro. Tiene el nombre, es una obra para adultos, yo creo que es para mayores de 15 años. Sí. Donde van a haber tantos desnudos como vaginas, vieron en monólogos, siempre lo digo. O sea, ninguna. Sí. Y es una obra más que todos romántica, diría yo. Pero entonces, ¿por qué el título? Porque empieza a través del sexo. Ah, ok. Pero se conectan en las redes sociales. Es una relación que empieza por el sexo. ¿Y cómo inicia? Son dos personas adultas que dicen, una mujer que dice, quiero que a alguien se le mida esta fantasía porque nadie se le ha medido. Lo publica. Y lo pone en una revista pornográfica. Y alguien le contesta. Y ese que le contesta comienza a generarse una relación que nos va a hacer pensar a todos, o les va a hacer pensar si van a verla, en los miedos que tenemos sobre las relaciones personales hoy en día. Aquí cuando tuvimos a Patrick, tu compañera nos habló, maravilla, sobre todo que es un proyecto que viene de algunos meses, por no decir años atrás, de la mano también de la esposa de Patrick, donde le montaron, te llamaron a ti, armaron toda la película. ¿Te cuento cómo fue? ¿Cómo? Sí, por favor. ¿Qué es la versión de Patrick? Se presentó oficialmente en el festival iberoamericano, ¿verdad? Sí, yo la vi, yo la vi hace dos años, la trajo Argentina con Cecilia Rodi y Darío Grandinetti, que me encantan los dos actores, y dije, ve, estos dos actores haciendo una relación pornográfica, yo tengo que ver eso. Sí. Y fui a verlos y me encantó el texto, después supe que había una película, y que el autor, pues, escribió primero un guión para una película, y después hicieron el guión para teatro, y comencé a buscar cómo traerla. Y dije, voy a meterme de productora y voy a comprar los derechos de esta obra. Ah, sí, perdóname, pero estoy yo metiendo las patas, sí, eso nos contó Patrick. Y por el otro lado, Patrick, Maffe, su mujer, le ha dicho, vi una obra, y estarías perfecto tú en ese momento. Ajá, más que la ayudaba en la traducción, porque el texto original no era español. Es que compramos los derechos directamente con el autor, y pues claro, Patrick francés, el autor es belga, francés, Patrick también se encargó de la traducción con Fernando Arevalo, y pues sí, voilà. ¿Y arrancó? Voilà. Ahora, le cuento que cada uno, que cada vez que uno va a preguntar si hay boletas, si usted llega tarde, pailas. Sí, pailas. Porque la temporada, ¿hasta cuándo va? Hasta el 11 de octubre. Hasta el 11 de octubre, que realmente no es mucho. Sí, menos de octubre. Estamos hablando mal contado. Además que estamos, ¿qué días? Estamos jueves, viernes, sábado y domingos. Y domingos, ya cuatro en línea. Uf, duro, Omar. Y los sábados dos funciones. Uy. Y te estoy diciendo que agotamos el sábado, las dos funciones. Ligas mayores. ¿Dónde están? En el Teatro Nacional de la 71. De la 71, que tiene un buen aforo y pues que, como estábamos diciendo, tiene esa gran particularidad. Pero hay mucha gente que todavía sigue preguntando. Hay gente que todavía no conoce la obra o que una relación pornográfica, ¿qué es eso? Bueno, entonces vamos a tratar de ir a esa gente que no la ha oído, que no se conecta a redes o que a donde se hace toda la publicidad, que ha sido un nicho muy específico, vamos a ampliar como esa publicidad para que todo el mundo la conozca y todos puedan ir a verla porque además es una obra de verdad que van a salir pensando, que van a salir tocados. Parcel, la sinopsis, ¿cuál sería? Es una mujer que publica algo que quiere tener simplemente una relación sexual. Una mujer que tiene una relación, no, tiene una fantasía sexual. Una fantasía. Una mujer que tiene una relación sexual, ella tiene una fantasía específica. ¿Loca? Ve a verla y te cuento. Y nadie se le ha medido esa fantasía. Y ella publica en una revista pornográfica un anuncio donde dice quién se le mida a esta fantasía. Hace unas entrevistas, aparece este man, después de intercambiarse unos mails, donde se describe físicamente, dice, bueno, está bien, conozcámonos, y las reglas son, no quiero saber nada de usted, ni siquiera cómo se llama. ¿Verdad? Nada de corazón. Y vamos a ver. Inicialmente. Es que quiere verla. Inicialmente. Toda la campaña de expectativa que ustedes hicieron antes de anunciar esta obra fue muy curiosa y las personas estaban imaginando otra cosa completamente diferente. ¿Cómo era? ¿Tú publicaste algo? La campaña, eso sí fue idea de Patrick. Dijo, ¿qué tal, aprovechando los chismes y la cosa en las redes sociales, que hagamos de cuenta como si te grabamos en una reunión hablando con amigas y ellas te pregunten cuál es tu fantasía sexual? Ajá. Y tú digas que tu fantasía es con Patrick Delmas. Uy, joven, chica. Y entonces eso se fue filtrando. Y se empezó a arreglar con el chisme. Claro, pero además fue divino porque mucha gente decía, ¿cómo le hacen eso a Marcela Carvajal? ¿Cómo son tan malvados? Además que los amigos están a la vida. Como de amigos y no hay la gente, los de la red y todas las vainas de chismes, no, no. Vamos a ayudar a Marcela, ¿cómo le hacemos esto? Me tocó llamar y decir, es a propósito, ayúdeme. Ustedes querían que el chisme saliera. Claro, obvio. Y sí, funcionó y esa fue la campaña expectativa hablando sobre la fantasía sexual de Marcela Carvajal. ¿Y cuál fantasía pusiste ahí? Solamente dije que era con Patrick Delmas. Punto. Lo demás, déjelo a su imaginación. Sí, exactamente. Y por eso entonces llegó hasta donde llegó. A propósito de eso, Marcela, esta mañana estábamos hablando aquí con Ezequiel Peralta, que es un sexólogo muy importante, de la seducción, del poder de la seducción. Sí. Los hombres tenemos algunos mandamientos para seducir mujeres, pero ustedes también tienen algunos. Tú en particular seduces a tu esposo. Yo creo que todos, yo creo que todos seducimos. Hay un parlamento divino en la obra sobre la seducción, pero no se los adelanto porque vale la pena oírlo, oírlo, oír a esta mujer hablando sobre la seducción y sobre las declaraciones de amor, sobre ser directo. Y la seducción tiene que ver con lo indirecto. La seducción tiene que ver con jugar juegos. Con jugar. Sí, eso nos decía hace que él estaba ganando. Y no es una declaración de amor. La diferencia entre seducir y hacer una declaración de amor y amar, la seducción va primero, ¿no? Para ti, ¿en qué está el arte de seducir? ¿En qué está el arte de seducir? En lo velado, en velar, en no ser directo. Sí, sí. Y eso tiene que ver mucho con lo femenino, no solamente con las mujeres, pero con lo femenino. Sí, sí. A mí me parece mucho más seductor un bikini que un topless. Total. Me parece más seductor un velo que directamente. Sí, sí, sí. Me parece más seductor bajar la mirada que apuntar la mirada. Lo seductor tiene que ver con... Es un arte, ¿no? Sí, y con ir, con serpentear y con lo velado, con... ¿Qué le digo yo a la gente de Cali, de Barranquilla, de Medellín, de Lócalamanga, de Ibagué, de Cuba? Me pregunten que cuándo van a estar ustedes en gira. Ya casi, yo creo, no sé por qué vamos a comenzar, pero Cali, por ejemplo, ya está casi, ya, ya, ya. Pero vamos, la idea es recorrer Colombia. Al domingo fue una gente de Leticia, y yo no conozco Leticia, me encantaría Leticia. Pero por favor. No, la idea es llevarlo por todo Colombia y por fuera de Colombia también, porque hay mucha gente que nos quiere ver por fuera de Colombia y seguramente allá estaremos. Pues muy bien. Recuerden ustedes, Marcela Carvajal con Patrick Delmas está en este momento en este tipo de relación pornográfica, que es una obra de teatro, en el teatro de Fanny Miki, que queda en la 71. Y hay gente, ya que estamos en vivo, ¿hay gente que quiere ir este domingo? Pues píganlo más. Entonces, si quieren, pueden llamar ya. Sí, llamen ya. Llamen ya y les hacemos una pregunta, ¿se puede? Ya, pues sí, claro. 410-73-25. Además, como ya ha sido conductora, ¿sabes dónde va? Tienes un club de fans en este momento encabezado por Sandra Ocaño Ochoa. Tenemos una línea que es la 410-73-25. Entonces, vamos a ver, si recibimos la primera llamada. Si llaman. ¿Tú nos pones la pregunta? Sí. 410-73-25, primera llamada que entre. Una pregunta facilísima. ¿Sí? Facilísima. Sí, bueno, muy bien. Espera, ¿la quieres decir una vez o qué? Díganlo. ¿La decimos una vez? ¿Cómo se llama la obra? Están más difíciles que las que yo a veces pongo, ¿no? Pero bien. Y a ver, y si acaso no llegas a ver cómo se llama. ¿Quién es el compañero? ¿Quién es el protagonista de la obra con Marcela? Sí. ¿Cómo se llama? Lo que pasa es que con esa pregunta pasa que las líneas colapsan. Tenemos llamada. Y ya tenemos llamada. Sí, tenemos llamada. Vamos a ver rápidamente. Marcelita, recibe tú la llamada, por favor. A ver, buenas, ¿con quién hablo? ¿Aló? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Margarita. Margarita. ¿Puedes este domingo a las seis de la tarde ir a ver la función? Claro que sí me lo proponía. Me parece muy bien. Bueno, de pronto te ganan las boletas. Solamente tienes que decir tu nombre, después por línea interna das tu cédula y allá reclama las boletas. ¿Cómo se llama la obra? Margarita, ¿cómo se llama la obra? La obra se llama Una relación pornográfica. ¡Bien! 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 No nos vayas a colgar, Margarita. ¡Bien es un pase doble! Pase doble, no nos cueldes para tomar tus datos y aquí el equipo de producción, después coordinar con Marcela para que asistas el próximo domingo. Como el Twitter ya está arreglado, entonces, ¿arroba qué? M Carvajal 28. M Carvajal 28. Y otras redes sociales manejas adicionalmente. Instagram está también con M Carvajal 28. Periscope, que estoy estrenando Periscope. Eso. Más de tarde que nunca. Y Instagram ya te dije. En Facebook hay un club de fans oficial de Marcela Carvajal. Esa es una página oficial. ¿Mis hijos queridos? ¿Bien? Ay, divinas. Divinas, ¿no? Divinas. Yo les veo en Facebook. Sí, crecen, pero por segundos. Mándales un pico muy grande. Y aquí el aplauso para Marcela, por favor. Merecidas.